Oluce la dueña de mi ser, reina linda de mis ensueños Eres luz de mi corazón, el sustento te envíe al mío Eres luz de mi corazón, el sustento te envíe al mío Oluce la brillas como el sol, por tu infinita dulzura Tu encanto anida mi ilusión, real en punto de mi corazón Tu encanto anida mi ilusión, real en punto de mi corazón Y al fulgar de su tu mirada, cada día más me embriagó mi amor El Edén será para ti, será una dicha para los dos El Edén será para ti, será una dicha para los dos Y al fulgar de su tu mirada, cada día más me embriagó mi corazón Y al fulgar de su tu mirada, cada día más me embriagó mi corazón El Edén será para ti, será una dicha para los dos El Edén será para ti, será una dicha para los dos El Edén será para ti, será una dicha para los dos El Edén será para ti, será una dicha para los dos Y al fulgar de su tu mirada, cada día más me embriagó mi corazón ¡Gracias!